Música Tenemos la meta de entregar cerca de 5 mil computadores en todas las instituciones educativas públicas de la ciudad de Palmira Desde la alta montaña hasta toda la parte plana y la parte rural que queden dotadas de computadores portátiles modernos y conectados a internet Además con capacitación para los docentes que van a atender estos niños Es muy importante este salto tecnológico para la calidad de la educación en el municipio de Palmira Y nos sentimos muy contentos de estar en Rosso Donde en todas sus sedes educativas vamos a entregar un total de 110 computadores totalmente modernos conectados a internet Muy difícil la gestión para lograr ese avance Pues indudablemente nos tocó invertir un recurso importante, el presupuesto de los palmiranos Que considero firmemente que quedó muy bien invertido, más de 1.200 millones de pesos En un convenio que firmamos con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de TIC Antes del 31 de diciembre yo creo que hemos completado esta cifra importante Un poco menos de 5 mil computadores ¿Cuál es el impacto que tendrá la entrega de estos equipos? No, pues indudablemente partir la historia tecnológica de la educación pública en Palmira Vamos a tener computadores modernos y todas las instituciones dotadas de estos computadores totalmente nuevos ¿Se va a tratar de manera equitativa al campo y a la ciudad en la entrega de los computadores? Claro que sí, de acuerdo al número de estudiantes que tiene cada institución así vamos a entregar Estamos fortaleciendo las salas de cómputo No solamente entregando estos computadores, sino donde es una revisión completa Porque hay algunas que necesitan hacer una inversión en seguridad Algunas que necesitan construir y que vamos a construir también De tal manera que es una estrategia integral ¿Está programada la entrega de más computadores y cuándo, en qué fecha? De aquí al 31 de diciembre creo que hemos completado esta cifra importante Cerca de 5 mil computadores Ya hemos entregado 500 y pico Y esperamos pues que el Ministerio nos siga despachando estos computadores Para seguirlos entregando en todo el territorio palmirano Estoy muy contento con los computadores, le agradezco al alcalde Le agradezco al Ministerio pues por lo que nos ha dado Y pues nos comprometemos a salir adelante y cumplir con lo que tenemos que hacer con los computadores Muy feliz porque lo vamos a aprovechar mucho Le damos gracias al alcalde Ritter Estamos muy orgullosos porque escogió nuestra institución Y lo vamos a aprovechar mucho y lo vamos a cuidar Y vamos a aprender más Y gracias al alcalde y al Ministerio de Educación por darnos estos regalos Ya no vamos a utilizar ni cuadernos, ni lápiz, ni una nueva tecnología Con mucha alegría, con mucho entusiasmo Con un compromiso inmenso con la administración municipal De aquí viene un reto importante para que los profesores directivos Obviamente padres de familia y estudiantes Nos comprometamos con la TID en el mejoramiento de los procesos académicos No hubo mejor sorpresa que hoy presentarse la administración municipal Evidentemente con el apoyo del señor alcalde municipal Que siempre ha estado presto en atender las reclamaciones de la educación palmirana Nosotros hemos recibido varias capacitaciones Esto conlleva a que nuestros docentes, directivos docentes Podamos interactuar con nuestros educandos en el salón de clases ¡Suscríbete al canal!